Con lo que se ha dicho aquí, son muy hábiles para distorsionar. Quieren condicionar los de la derecha para que el dictamen no se vote en los tres asuntos que corresponden a la Cámara de Diputados. Porque les interesa la impunidad, que no se siente un auténtico precedente de que los fiscales estatales no tienen fuero y así mantengan impunidad en las entidades federativas. Eso es lo que en los hechos están ocultando los hipócritas de la derecha. Ahora, nosotros no vamos a ser tapadera de nadie que se sepa bien a bien por qué este asunto no se discute, porque lo público tiene que ser cada vez más público. Pero ya me está quedando bien claro con la hipocresía de quien me presidió en la palabra de cómo están llevando a cabo estas chicanadas y triquiñuelas políticas en asuntos que son de estricto derecho y jurídicos. No tenemos nada que ver con la justicia y ellos lo que están solapando es, una vez más, la impunidad. Es cuanto, presidente, con esto yo doy... Sonido en el escaño de la senadora Kenia.